despedir de Telediario al amanecer con el listado de las señoras que han ganado, las mamás que han ganado por el concurso que Telediario ha realizado por el Día de la Madre. Ahí tenemos en pantalla el concurso de el segmento entre nosotras. María Miner Hernández es la señora que ha ganado. También tenemos a otras dos señoras, Maciel. Así es, Telma Ortiz. Felicidades, Telma, usted es nuestra ganadora también en este concurso de mamás ganadoras. Y es que también tenemos que mencionar a la señora Sara Rebeca Tejax, quien es nuestra tercera ganadora en este concurso. Así que para cada una de ustedes muchísimas felicidades, una gran sorpresa que se les estará preparando para ese día. Así que celebrar a lo grande el ser madre es una bendición que Dios nos ha dado. Así que sin lugar a dudas. Seguro que sí. Hay que celebrar. Y bueno, y nos estaremos comunicando con ustedes de parte de Telediario con las tres mamás ganadoras. Así nos despedimos en Telediario al amanecer. Se quedan con Telediario Express. Pásenla bien. Feliz día.